Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Tirao, tirao Mate 2 aca Te estas tirando arriba la presión Hay uno Contigo Carlos, contigo Ya, muerto Sabe que estoy escuchando uno aqui Ahí donde estaban unas cajas Donde esta el ecuado Dante, ahi hay uno Marca, marca Ya Ahí, allá, allá La presión ya Carlos, tienes a uno ahí contigo Si, yo se Ha batido Ya lo vi, ya lo vi Cuarto ya Cuarto Carlos, te encargaste desde allá Si Pónganse detrás Ahí ve, ahí va uno eh Va uno cuando tú estás Carlos Ha batido En el Gulag, ahí Dos Posicionense Posicionense, no Ahí viene uno, bien Te lo remato crossing Muerto Va uno pa atrás Tirao, ya listo Muerto Muerto, bien Dante tu Está Está crackeado en el, en el nuestro K Lowdown, lowdown, lowdown Lowdown Muertos 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 Estaramos Vamos Equipo Coño Es 20-21 Bien 0-0 Teco, yo, ya vamos a matar A ti, a ti, a ti, a ti Carlos, está ahí, está ahí Martin Llega Quien tiró el precision, eh A qué gente Vamos a para allá, donde es Carlos, vamos a donde es Carlos A qué gente Está arriba, estará arriba o abajo Está arriba A arriba Perfecto. Harto. ¿Más? Si. Ya lo vi. Ya lo agarre. Que tengo un precision. Eh, eh, eh. Abatido uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abatido. O sea, no quiero usar un precision con esta persona, loco. Cuidate, tírate, tírate. Ahí en verde. Cuidado ahí, Frank. Cuidado ahí, no. Tira dos ahí. Vamos, no están en tu mania. Vamos. Vamos. No fue Team Y, así que preparado para cerrar esto. Hay uno adentro, en la parte de abajo. Eliminado, pero no fue Team Y. Le levantó a alguien. Le levantó a alguien abajo. Muertos. Ya lo agarre. Está en el techo. Muerto, muerto, muerto. Es arma. Entró uno, entró uno aquí, entró uno aquí. Después, salió. Un rambo, un rambo. Ya lo vi. Muerto. Tengo muerto uno acá. Ay, la masca de mierda. Puta madre, loco. Este estaba arriba, el que me mató. Lo veo. Entiende que está afuera, el está afuera. Queda uno, queda uno, queda uno. Ya lo estoy escuchando. Lo escuché aquí. Muerto. Lo escuché. Muerto. No, 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 no. No, tuve toda la razón. No tienes toda la razón. No, no, no. No me ha ido, ¿viste? No, no... No... Bien. Muerto, el de al lado. Ay, qué bien, ¿no? ¿Ups? Vállala, me reanuleí que... Bien, Frank, bien. Están muertos los dos, ¿verdad? Si... Corté. ¿Cuántos hay ahí, Eder? Si, ¿al anon? engine dj c c c c c c c c c Acabo de ver Caramba, chis Tiene que bajar, Eder Bien Puse la skin mas o menos similar a la tuya Arriba Chis Se cayeron los servidores de bro El cuello 3 Cierra esta vaina Cierra esta vaina Cierra esta vaina porque me quede aquí y llevo En ese lado Abatido uno Más otro Más otro Agarre un arma, ese no era Me mato Escogiendo una encuesta Bien Frank Más otro 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 Sí, vi un torno por ahí cerca. Vino para atrás de nosotros. Abatido. Bien, 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 bien. Dale, dale. Yo sé que hay alguien dentro de la pina, uno arriba. Y aquí le decía. Abatido. Tiene bala de fusil. Abatido, uno al frente. Yo pido recarbo, ¿no? Viste. Flasheado, me flasheé yo mismo. Muerto. Tenemos que seleccionar y deseleccionar... ¡Damn! ¡B***h! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Ether! Se está reviviendo desde la izquierda tuya Esa es la izquierda, ¿está Bobby? Berman, Ether Bien Súbete la placa, Ether La placa Lo renovó y fue el hallazgo que le cortó el nex al marido A la izquierda A la izquierda No puedo creerlo, Ether 12 meses 12 meses Ey, para desvincular una cuenta y poner otra Uy, hay gente que vienen hacia acá Vienen dos Dos Hace falta un arma Voy por ese Falta un arma Sí, ya lo veo ya Bien equipo Escucho puertas Ya lo, ya lo encontré Me quedé sin barra, me quedé sin barra Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Está arriba Estoy recogerando la placa, rojo Se escucha pasos Uy, estoy muy profundo Abatido Atiendo Estás muerto Bien Bien Estás muerto Bien Lo estoy disparando allá Muerto Un Está приjado Aignan Lo ha matado No Está abatido Tengo masca para salir No vaya, no vaya, no vaya Vete en este mundo Vete en este mundo Ya pero Qué suerte